Quiero sobre todo agradecer al Comité Científico y Organizador el haber aceptado nuestro póster para presentarlo aquí. Empezando, como todos sabemos, el cáncer de vejiga es un tipo de tumor maligno, el quinto tumor más frecuente en los países desarrollados y se manifiesta en el cuerpo humano a través de alteraciones al orinar. Los actores de riesgo aumentan las posibilidades de que se padezca una enfermedad como es el cáncer. Sin embargo, no nos indican que necesariamente se tenga que desarrollar la enfermedad, porque factor de riesgo es toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o cualquier otro problema de salud. Los factores de riesgo que, según la bibliografía, hacen que una persona pueda desarrollar el cáncer de vejiga son el tabaco, las exposiciones en el lugar del trabajo con ciertas sustancias, raza y origen étnico, edad, incidencia según el sexo, antecedentes personales, quimioterapia y radioterapia, arsénico y poco consumo de líquido. Hemos hecho una revisión de todos los pacientes intervenidos en la unidad de urología desde el año 2006 al 2012, para observar cuáles de estos factores de riesgo tienen relación con el cáncer de vejiga en la zona de las terres de Lebrea. Por tanto, nuestros objetivos han sido conocer los factores de riesgo que más inciden en el cáncer de vejiga en nuestra región sanitaria y promover hábitos saludables a través de la educación sanitaria a nuestra población. En cuanto al material y el método utilizado, ha sido un estudio retrospectivo-descriptivo de 40 pacientes intervenidos de cistectomía radical tipo Bricker en la unidad de urología del Hospital de Tortosa Verde de la Cinta desde el año 2006 al 2012. En cuanto a los resultados que los hemos plasmado en el póster con unas gráficas para que se viera más fácilmente el resultado, se ve la incidencia mayoritaria en los hombres con edades comprendidas entre los 70 y 80 años, también un tabaquismo, el tabaquismo del 67,5%, un 10% de antecedentes de haber recibido quimioterapia o radioterapia y los antecedentes de enfermedades más habituales son la hipertensión y la dislipemia. Y por último, la exposición al trabajo. Claramente, agricultores y gente que había trabajado en contacto con pinturas y barnices y con menos incidencia, pues camioneros o amas de casa y otros oficios variados. Hemos comprobado que los resultados obtenidos coinciden claramente con la bibliografía consultada, sobre todo en lo que se refiere a los antecedentes de tabaquismo y también en gente que ha tenido trabajos relacionados al contacto con productos químico-tóxicos. Por lo tanto, nuestras conclusiones han sido que es muy importante concienciar y educar a la población en general sobre los efectos nocivos del tabaco, ya sea en campañas de prevención, en enfermería escolar o enfermería de atención primaria. Y insistir durante su estancia y desde la consulta de urología en los beneficios de una ingesta hídrica adecuada para prevenir la incidencia de irritaciones e infecciones de la vejiga. Y, bueno, sobre todo darles a los factores de riesgo la importancia que se merecen. Y, bueno, esta es la exposición de todo el postre. Gracias.